...escucharlas, a todas y a todos gracias, al revés, gracias a ustedes por esto y perdón por la ausencia. Mañana cumplimos siete meses de ministro, créanme que parecen siete años, siete años, es terrible. Siete años parecen, pero bueno, empecemos a ordenar, empecemos a organizarnos, estamos todos los que tenemos que estar y estamos para crecer también. También, bueno, Marisol, Fernanda, bueno, a Elvira, a Marlene, a Belén, a Sabina, a Patricia, compañeras, nombrarlas también porque, bueno, con lo que decía Diego, ¿no?, a Celeste, con lo que ya todas, con lo que decía Diego es importante el rol de la mujer en esta etapa, nosotros somos el ministerio que más cantidad de secretarias mujeres tiene, orgullosamente lo digo, le ganamos a todos los ministerios, y eso marca también, ¿no?, el compromiso de gestión y los niveles de ejecución que tiene el ministerio, ¿no?, cuando se ejecuta bien es porque se gestiona bien, cuando los recursos se gastan en donde tienen que gastarse, eso es claramente el compromiso con nuestro pueblo, ¿no?, y quiero poner arriba de la mesa un programa que es maravilloso, que es mi pieza. Mi pieza tiene en Corrientes a más de 4.000 mujeres que están ampliando su casa, haciendo una pieza más, un baño, haciendo una política pública maravillosa, la pusimos en marcha con Fernanda y lo ponemos nuevamente, digo, reitero, arriba de la mesa porque es importante destacar, digo, los hechos, este equilibrio y este juntos a la par que tenemos con las mujeres en el gobierno, con las mujeres en la Argentina. Algunas cuestiones básicas de lo que escuchan y las escuchamos todos los días en los medios de comunicación, la unidad no se rompe, no se va a romper, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Sin unidad va a ser todo mucho más difícil. Con unidad siempre hay margen y posibilidad de discutir, de entender que las diferencias nos tienen que fortalecer, que no nos tienen que asustar. Y esto es para nosotros acá y esto claramente es lo que todos los días hacemos mucho hincapié, insisto, con las diferencias que tenemos en seguir sosteniendo esa coalición, esa unidad que nos posibilitó llegar al gobierno. Llegar al gobierno, 90 días de gobierno normal y la pandemia, y la pandemia viniendo de lo que estamos discutiendo ahora, de un proceso de endeudamiento y de crisis económica fabuloso, terrible, una catástrofe que hoy estamos intentando resolver. Porque lo importante es mirar el futuro, pero entendiendo cuál es el pasado, el pasado de donde venimos, ¿no? Y venimos de un pasado tremendo, tremendo, la pandemia y ahora la salida de la pandemia. La salida de la pandemia haciendo lo que hay que hacer, con las diferencias que hay, pero intentando decirle a los argentinos que comenzamos a transitar un camino, con una renegociación, con una reestructuración de esa duda infame que, bueno, que hay que acomodar para que la Argentina pueda seguir creciendo. La Argentina está creciendo, hay niveles importantes que se está viendo en algunos sectores, el sector de la construcción, el sector mecánico, la industria, pero no la vemos todavía derramar en los barrios, todavía no llega al barrio. Yo siempre digo, tengo la unidad Pastón, la medida Pastón, allá en la zona mía, ¿qué es la medida Pastón? Cuando empezás a ver en las cuadras de cada barrio que aparece los fines de semana la mezcla en la calle, en donde se levanta la piecita, se levanta el maño, se mejora la casa, eso se empieza a ver, compañeras y compañeros, pero todavía falta. Tenemos esa inflación en la espalda que nos mata, esa inflación que se lleva los salarios de los argentinos y las argentinas por la canaleta de los precios. Bueno, hay mucho por hacer. Ahora, lo vamos a hacer y lo vamos a resolver en el marco de la unidad, en el marco de estar todos juntos, Alberto, Cristina, Maza, los gremios, las organizaciones sociales, no cambiar quién es el adversario, quién es el enemigo y tener en claro quién es el aliado, con quiénes vamos a seguir reestructurando, recomponiendo y reconstruyendo hasta Argentina. ¿Y qué es de abajo para arriba? Que desde cada municipio de Corrientes, desde cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que desde cada uno de los territorios donde vamos a comenzar a reconstruir esto. Con enorme cantidad de políticas públicas que tenemos que, como decían todos acá, prácticamente en síntesis, lograr transmitir. Tengan en claro que los medios de comunicación no nos van a acompañar. No nos van a acompañar. Ahora, es la militancia, son las redes sociales, es poner en valor cada una de las políticas públicas que viene desarrollando nuestro gobierno y que no tengo ninguna duda, como impacta en Urlingan, seguramente con los distintos programas de obra pública, de viviendas, de desarrollo social, de medio ambiente, impacta en cada uno de sus municipios. Recorrer la Argentina siempre da un cartelito azul y blanco, que dice Argentina hace, que dice reconstrucción argentina, el cordón cuneta, el salón de usos múltiples, el espacio de primera infancia, el hospital, o sea, todo eso está claro que hay que ponerlo en valor, que hay que dejar de discutir. A mí me gusta mucho decir esto. Digo, hablamos mucho de nosotros y entre nosotros. Hay que hablar más con la Argentina, hay que hablar más con los correntinos, contarles lo que está pasando. Bueno, estamos el 2 de marzo acá con el equipo de asistencia crítica, con más de 300 módulos de emergencia, con más de 300 ayudas económicas para que los productores puedan comprarle comida a sus animales. Estamos girando fondos y lo vamos a seguir haciendo, no reintegrarles a cada municipio de la provincia, sin mirar a quién. No le preguntamos a ningún correntino cómo piensa, mucho menos después de esta catástrofe. Estamos al lado de ellos y me parece que es lo que nos tiene que poner en valor. Nos tiene que poner en valor. Estar hoy en la Casa de Gobierno no me hace perder un minuto en la identidad. Todo lo contrario. Estar en la Casa de Gobierno marca un gobierno federal, un proyecto político. Estar al lado de cada correntina y de cada correntino. Y después, claramente, así como decía Pitín, desordenados como somos, estar con ustedes, motivando, comprometiéndonos. Nosotros vamos a empezar a partir de abril a tener una organización política mucho más, digo, me parece mucho más sólida. Miremos el 2023, tratemos de armar un esquema de trabajo que se vincule entre el Gobierno Nacional y las políticas de gestión y el territorio y lo que es el frente de todos. Empecemos a mirar la carta orgánica, discutamos, tenemos que armar compañeros en la mesa, una mesa de discusión de una nueva carta orgánica, que sea mucho más moderna y que sea mucho más atractiva. Yo creo que hoy los argentinos, todos los correntinos, están pensando en otra cosa. Seguramente no piensan en la interna. Vayamos viendo cuál es el tiempo, el momento político, deseámoslo desde acá para poder lanzar esa normalización del Partido Justicialista tan importante para el 2023. Tan importante para el 2023. Tenemos que tener el partido organizado, ordenado, representativo, multitudinario de cara al 2023. No tengo ninguna duda que el año que viene vamos a hacer una gran elección. Yo no tengo ninguna duda que el Frente de Todos tiene todas las posibilidades de seguir gobernando la Argentina. Ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Para eso, los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, tipos comunes con responsabilidades importantes, estar al lado de ustedes, sepan que el Ministerio está a disposición también para asistir, para estar, para caminar. Armemos una agenda en donde nos tenga presentes, no solamente a mí como Ministro, sino al Ministerio y a los Ministerios. Como decía Tape, Julián vino a la provincia a partir de una reunión que generamos, un día que vinieron los intendentes, a partir de esta problemática enorme que se vivió, esta catástrofe que se vivió acá en la provincia de Corrientes. Julián estuvo y va a seguir estando, y va a haber un grupo de ministros que vamos a venir a militar, a militar, a militar, a acompañar, y bueno, y a transformar esta provincia, que en definitiva todos los días lloveo, y a partir de estos días que venimos trabajando, que hay una enorme, enorme, enorme oportunidad, porque cada intendente, cada legislador estuvo al lado del que peor la pasó y del que peor la está pasando. Y esa presencia nos pone indudablemente en el mejor de los lugares. Así que no más que eso. Sepan también, sabemos que hay que resolver situaciones vinculadas a las distintas representaciones de los organismos nacionales aquí en la provincia. Lo vamos a resolver en abril. Sabemos que hay compañeras y compañeros, lo tenemos en claro, que tienen que estar en estos lugares para asumir el compromiso de trabajar para la provincia de Corrientes, para representar al gobierno nacional en cada una de las áreas. Eso lo vamos a resolver en abril, vamos a ir ubicando compañeras, compañeros, y acá vamos a estar todos contenidos, pero nadie está buscando laburo. Yo no estoy acá porque necesito un laburo, porque tenemos vocación de transformar, porque tenemos ganas de ganar las elecciones, porque queremos que a las correntinas, a las correntinas que están fuera todavía del sistema, y que para este gobierno son un número, un ese, para nosotros es un compromiso enorme de que puedan salir adelante con trabajo, con vivienda, con educación y con todas las políticas que se han... Yo mismo, cuando charlo con los ministros, digo, tenés a Jimmy con las NEDUC, tenés a Jimmy con las prescientes escuelas técnicas, tenés a Cato con la obra pública, estamos nosotros con las placiones deportivas, con la asistencia alimentaria, con el banco de herramientas, che, loco, somos contundentes, tenemos un gobierno y vamos a hacer un mejor acuerdo posible con este maldito Fondo Monetario Internacional que al Ministerio de Desarrollo Social no le va a sacar un solo recurso en una sola política pública. No lo iba a permitir. No lo iba a permitir. No lo iba a permitir. Y le ganó el hermano el presidente, que me dijo que no iba a formar un acuerdo en donde se diese, disminuida un solo, una sola política pública de este ministerio. Vamos a seguir urbanizando barrios populares, vamos a seguir sorteando, para que las mujeres que viven en esos barrios puedan mejorar su calidad de vida con mi pieza, con la prestación alimentaria, con los espacios de primera infancia. Bueno, todo eso hay que ponerlo en organización política. En organización política, compañeras y compañeros. Y yo estoy acá al lado de ustedes, a la parte de ustedes. Lo he dicho una vez. Ven los corrientes para quedarme. Nosotros creemos que juntos podemos tratar un camino de recuperación política y electoral de cara al 2023 y fundamentalmente de cara al 2025 para poder gobernar esta provincia. Así que muchas gracias a todos. Gracias.